Las autoridades del Seguro Social han decidido modificar sus mecanismos de respuesta ante la pandemia del nuevo coronavirus. Aseguran que no se negará atención a ninguno de los pacientes, pero es importante realizar algunas modificaciones para el resguardo de su personal y la seguridad de los usuarios. La idea es que si alguna persona que paga el Seguro Social tiene sospecha de ser portadora del virus, debe dar aviso de inmediato a sus empleadores. Estos a su vez, a través del Departamento de Recursos Humanos, deberán contactar al Seguro Social. Existen dos formas de hacerlo. Vía telefónica al número 2415-1800 y vía WhatsApp al 4055-0850. Al recibir las indicaciones y haberlas cumplido, el Seguro Social desplegará a su equipo de respuesta inmediata a la empresa que solicite el servicio. Los hisopados se realizarán entonces en cada empresa. Los usuarios del Seguro Social deben hacerlo de esta manera para evitar la aglomeración y la posibilidad de que se siga expandiendo el virus.